Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver qué hay hoy! Estimado señor, busco chicas... ¡Espam! Chicas de tu ciudad buscan... ¡Espam! Alargamiento de pene... ¡Anda! Uno de la dirección. ¡Me quetrefe chinchifrisquis! Estimados colegas, la dirección de este centro se congratula en anunciarles que el artículo sobre habitabilidad planetaria de nuestro afamado investigador Ramiro Ruy Pérez ha sido aceptado. En la prestigiosa y afamada revista científica Naturen, siendo además portada de la misma. ¡Ese podio de artículos sobre un tema más comercial que un disco de camela! No, contente astrónomo, que no te deje llevar la indignación. ¡Y un higo de pato! Estoy hasta el friskis de que todo bicho viviente sienta necesidad de publicar en esas dos revistas de Chichinabo. ¡Como si no hubiera otra! Además, no son revistas especializadas como Astrophysical Journal, Astronomia en Astrophysics o el Boletín Celeste de Talamanca de Jarama. ¡No! Todo por publicar en dos revistas que lo mismo te hablan de paramecios que de ratas con cosquillas. Si son como la muy interesante pero en inglés. Si solo falta por salería y la pantoja. Pero claro, como tiene un índice de impacto más grande que la antena de Arecibo. Y si encima, si publicas en esas revistas, te aseguras la gloria. ¡Sales en el país! ¡Si es que me llevan los nervios! Actualmente las revistas Nature y Science junto a Cell son las revistas más prestigiosas dentro del mundo de las publicaciones científicas. Para un investigador, conseguir publicar en estas revistas asegura no solo el reconocimiento, sino más posibilidades de financiación y desarrollo profesional. Pero a pesar de su merecido prestigio, existen algunas sombras. Por un lado, en los últimos años han tenido que retirar numerosos artículos por tratarse de trabajos falsos. Por otro lado, sus comités editoriales tienen la capacidad de decidir lo que está de moda en investigación. Cada vez más investigadores apuestan por publicar en revistas de libre acceso, en las que lo que importa es la calidad de la labor científica y no el nombre de la revista. Y además que son carísimas, quita, quita. Yo sigo fiel al boletín celeste de Talamanca de Jarama, que además soy portada. ¡Come el polvo, Salles! ¡Chúpate, Sanature! ¿Qué tienes que decir, Valdepiélagos Journal? ¿Eh? ¡Anda, ya! ¡Alguien! ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¡Muchas gracias! ¡Hacemos! ¿Cortado o ¿qué? ¡Decime algo! Fabulosa mente analítica